Esto es una producción de subterráneos.com.mx ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! Estamos iniciando el Serpiente Tour 2016 en la ciudad de Puebla. Es el primer inicio de una secuencia de giras que vamos a realizar. Iniciamos claro en nuestra casa y queremos ser profetas en nuestra tierra. Seguir transmitiendo la esencia de Rocker Coat, ver que está funcionando, que no nada más donde es un festival y saben que es algo artístico, algo cultural, van a estar ahí, sino que también puede llegar a otras atmósferas. Así que no va a pasar nada porque la gente lo escuche y que al contrario se vuelva más grande este fenómeno. Rocker Coat es música mexicana contemporánea en nuestro idioma mexicano. Cantada en náhuatl con letras originales, con música original, letras hechas en náhuatl que no son traducciones y eso es lo que estamos ofreciendo a la gente, a nuestro pueblo, a nuestro México. Nuestra música oficial. Rocker Coat es música mexicana. Rocker Coat es música mexicana. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Nosotros fuimos y somos y seremos Rocker Coat para todos ustedes, de Puebla y Tlaxcala para el mundo. Muchísimas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.